Hoy llevo una pena muy honda en el alma Solo a que has dejado tristeza y dolor Yo no me reaccioné a que un día te perdieran Si es que me hace falta en mi hogar tu calor Fuiste uno de mis hijos por mi más querido Te guié con cariño como todo padre Yo siempre he querido tenerte conmigo Pero Dios no quiso, no pude negarte Fuiste uno de mis hijos por mi más querido Te guié con cariño como todo padre Yo siempre he querido tenerte conmigo Pero Dios no quiso, no pude negarte Al ver yo tu ausencia me vuelvo un cobarde Y tocas el fondo de mi corazón Conservo tu foto, la miro y me duele En mí se convierte en angustia y dolor Por mí pide a Dios que llegue la calma Ya que nunca puedo volverte a tener Ya que nunca puedo volverte a tener Más tarde nos vemos sin pena en el alma Y en el infinito te vuelvo yo a ver Más tarde nos vemos sin pena en el alma Y en el infinito te vuelvo yo a ver Más tarde nos vemos sin pena en el alma